Pues que tal Samanduchis Gamer, yo soy Dracón y está conmigo mi querido Poder Latino en este rincón del Gamer, ¿cómo estás Poder Latino? Bien, bien, pues aquí andamos una vez más, bienvenido pinche bola de Nahuales, vamos ahorita con la segunda emisión precisamente del tema que dejamos a la mitad la vez anterior y pues bueno ahorita vamos a terminar, a culminar con este tema, con la última generación de entrándonos ya a lo que es completamente la tecnología que estamos manejando hoy en día, ¿no? O sea, pues estas nuestras experiencias con todas las compañías y marcas de celulares que hemos tenido y aquí iniciamos esta segunda parte, chicos, vamos para allá, ¡iniciamos! Muy bien, chicos, vamos a hablar de esta segunda emisión sobre los celulares que han probado estas manoplas de mi querido Poder Latino y un servidor y bueno, vamos a hablar de nuestra experiencia, seguimos hablando de las experiencias, que en la última apartada hablamos de Poder habló de su... ¡ay! se me fue el nombre, fue Alcatel, dijiste, quiero poder... Primero Android, sí, un Alcatel Y yo hablé, no, sí, 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 ya me acordé y yo tuve este... con mi iPhone 4, ¿no? Pero bueno, me quedo poder, ¿cuál tuviste después de ese celular? Compré de Alcatel, fue mi primer... ah, porque recordemos, la rememoración es de que me quedé en que tenía un Samsung chat, me lo robaron y ya tuve que comprarme, tú ya me habías hecho mucho ruido con los Android, este... y tuve que ir a comprar otro celular, Pues obviamente yo lo necesitaba por el tema del trabajo, ¿no? Que es donde me localizaban, este... pues obviamente en el celular, para ir a los famosísimos huesos Y resulta que, pues sí, para lo que me alcanzó, este... fue para un Alcatel, no recuerdo el precio, pero sí, seguramente estaba oscilando los mil varos, ochocientos, algo así, por ahí, es más o menos Y como dato curioso, tengo un mal recuerdo, que sí, este... que creo que me quedé traumado, ¿no? Pero bueno, resulta que fui ahí a esta placita De los celulares de Roberto, allá por, este, el eje central, salto del agua No había otra manera, ¿no? Pues uno jodido, ¿no? Y pues, ay, me metí, a ver qué pedo y... y este... y llegó otro güey Y... y... y le estaba reclamando a los güeyes que... que venden los celulares de Roberto, que no le funcionaba Y la chingada, y pum, que lo agarran a caquetar, así... y... obviamente yo dije, vamos, aquí no me voy a la verga, ¿no? Me van a tumbar mi lana y me voy a quedar sin nada, ¿no? Entonces ya me fui bien triste caminando por la banqueta, ¿no? Así como que, no, pues ya no me voy a comprar ni madre Esas güeyes, ah, porque estaba preguntando precios de los celulares que se vean dos, dos No, habían pinches caros, que... que mil varos y que no sé qué, no, no mames, están bien pinches caros Entonces uno nuevo, pues menos, cabrón, ya iba yo bien triste, ¿no? Pues ahora, qué chingados Voy a comprar, algo pa' pura verga, y adelantito hay un chingo de locales, hay de celulares Cuando veo por ahí, ¿no? Que celular de este... de 600 baros y tal, ching, 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 de nuevo, ching, hay que me meto Y hay una vez que me convence por el acatel, y era una chingaderita, así como el barrilito Naranja, el desgraciado, ¿no? Un pinche color de encuéntramelo luego, luego Y este... y pues veíate que era un dolor de huevos escribir en él, porque ya era toda la pantalla touch Obviamente tenía botones, ¿no? De encendido apagado, volúmenes, home, y no recuerdo que otras mamadas Pero eran botones físicos, este... pero ya el teclado tú escribías con la pantalla Pero el borde, la orillita del mismo celular, no era plana como esa chingadera, ¿no? Ya tenía un borde, literal, un pinche borde en toda la orilla Que al momento que tú querías escribir las palabras, las palabras, las letras que estaban en la orilla del display Era como el logo pinches dedos de salchicha que tengo De Twinkie, no mames, o sea, era... estaba cabrón escribir ese tecladito Pero pues ya cuando la agarrabas y le loco, ya Era un poquito más fácil Y yo era enemigo, no sé, nunca me acomodé con los putos diccionarios de esas épocas, ¿eh? El famosísimo diccionario que cuando tú escribías en el celular Te autocompletaba, como hoy en día ya lo hacen, ¿no? Pero era una manera muy pendeja que antes lo hacía O al menos yo era el pendejo que no me gustaba usarlo, no sabía usarlo Este, tenía que a huevo escribir toda la puta palabra A mí me gustaba, me ha gustado siempre escribir así Hasta la fecha Y bueno, ya tengo por ahí una aplicación que pues ya te... Te ayuda un poquito más a la escritura, pues ya Muchas veces ya detecta lo que voy a escribir Entonces pues ya es más fácil, ¿no? A lo mejor ya le aprendía a usarlo Pero bueno, en esa época hacía un dolor de huevos también por mis pinches dedos Que no podía yo manipular bien el tecladito No era el teclado del display con el teclado ahí, ¿no? Pero sí, el celular estaba, estaba, estaba coquetón funcional para lo que era Y ya me habían hecho, fíjate que yo ya estaba en la universidad justamente Y los compañeros me estaban, porque justamente me fui a comprarlo y me fui a la escuela Y me vieron con el pinche la bolsita de Terce, ¿no? Y me dijeron, ¿ah, qué mal te compraste? No, pues esa chingadera, ¿no? Ah, no mames, tuvieras que comprar una Xperia Y yo como que, ah, no mames, ¿qué son? Porque antes era Sony Ericsson, después ya era Sony Xperia, ¿no? Y eran, creo que esos Xperia eran los más cabrones, creo, en esa época Y antes, Sony Ericsson, pues también creo que eran los más cabrones O al menos más vendidos, tuvieron puterísimo de modelos Yo creo que sí fueron los pioneros en muchas tecnologías Tuvieron esa fama de los que venían del Walkman, ¿no? Yo creo que fue por ahí Ajá, los Sony Ericsson eran los Walkman Ajá, que venían, bueno, venían con ese, ese, esa fama De que eran buenos porque el audio de Sony y todo eso De la compañía, era como que su, pues, estandarte, ¿no? De, de, y todo el mundo, pues no, pues sí Los, como venían con los hypeados de la época de los Walkman De los Dixman, decían, pues esto es lo de hoy, ¿no? Pero no, yo la verdad, yo nunca sentí diferencia de audio Entre ese y otro celular, sinceramente Habría que ponerlos a prueba, ¿no? Como dicen por ahí Pero yo, la verdad, sinceramente no siento que hayan sido Como que un detonante el que haya sido Walkman Como para decir, ay, no, si escuchaban bien chido, ¿no? Si acaso los audífonos, eso sí Sony ha hecho buenos audífonos Y sus audífonos y sus micrófonos eran Estaban por encimita de, de todo el rango de los demás, ¿no? Que nos incluían en aquella época todavía Este, los audífonos y en manos libres, ¿no? Como lo conocemos Pero bueno, yo la verdad, me voy a adelantar mucho poder Mucho, 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 mucho Porque yo ya de ahí recuerdo que ya mi Después de ese iPhone, ya no recuerdo tener a ver Otro celular que haya sido, sin lugar a dudas Motorroña o Motorola para la banda Mi primer celular que tuve de Motorola Fue fantástico, fue fenomenal Fue un Moto, este, no sé si era Moto X Play O Moto Z Play Que ya era de la generación de los de ahora Este Muy, muy, muy bonito Ya eran celulares que ya empezaban con esas pantallas grandes Ya era todo Touch Y, y, bueno, supuestamente Play Ya había juegos más Gráficos más, más, este ¿Cómo se dice? Que exigían más, más demandantes Y, bueno, al final de cuentas Pues ya, ya empezó a salir juegos Títulos que conocemos hasta hoy en día Como Asphalt Que ya, putz Ya no sé, ya no sé ni cuántas entregas hay de este título Y, y, y varios juegos que hay de, de síndole Empezaron también a salir ya los emuladores No recuerdo si ya estaban los de Nintendo Pero al menos los de Arcade y los de Atari Ya existían ahí Los jugaba bien divertido yo En ese título Que la verdad, en ese, en ese celular Que la verdad, pues era complicado por el Touch, ¿no? Era bastante difícil jugar Y hasta la fecha Para mí jugar en un celular es difícil por el Touch Y, bueno, eso fue mi celular La verdad es que Lo aprecié mucho Lo quise mucho Y, pues Pasó lo inevitable que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Llegó una, llega uno a la micro Llega un asaltante Y te quita tu celular Y ahí fue donde también mi primer Motro No recuerdo bien si era Motoceta Play O Motoceta O Metro X Play Pero por ahí va Yo ya estaba viviendo de este lado del mundo, ¿no? No, tú ya estabas acá, pues ya Porque yo recuerdo que tú viste un Motoceta Play Que en la parte de atrás La cámara estaba en medio El logotipo de Motorola Y era metálico, gris No sé si tuviste el negro o el blanco Pero la parte de atrás Toda la carcasa de atrás Era como acolchonada Una media así Ándale Sí, si mal no recuerdo Entonces era el Motoceta Play O X Play Creo que era el X Play X Play, ajá Lo tuve dos veces Tuve el blanco primero Y luego el gris Desgraciadamente Hicieron una madrezota de teléfono Están muy grandes Eran como los de hoy en día Sí, ya empezaban con esos Ah, bueno, sí No, a lo mejor no tan grande Pero sí eran como los de hoy en día Ya Sí, porque como que Como cuando empezaron a salir Estos celulares de Touchscreen Como fueron los iPhone Empezaron a evolucionar A hacer celulares Ya este Ahora ya vamos en contra, ¿no? Ya queremos cada vez celulares Con pantalla más grandes, ¿no? O la resolución Así fue la gráfica, ¿no? De, ah, entre más pequeña la pantalla El celular más lo mejor Y ahora no Ahora sí se pueden servir Como que Entre más grande la pantalla Es mejor para el usuario Está bien No digo que está mal Este, lo que pasa es que Sí ya los celulares Sí ya son muy Siento que para los bolsillos Apenas si entran, ¿no? Creo que ahí van Y bueno, ese celular Pues tengo que mencionar Que lo tuve dos veces Y sí, este Sí me duró un buen tiempo, ¿no? Este, la primera es que me lo robaron Y la segunda, pues Este, decidí ya Ya vender Creo que No, sí Para el segundo Si ya te iba Ya no estabas acá Porque este El segundo lo compré usado Y resultó que tenía Era, era de Roberto Y ya Y ya venía esto del, ¿qué? Del bloqueo por e-mail Y todo eso Entonces ya no podía hacer llamadas Nada de eso Entonces, ahí sí me deteccioné En, en Motorola Ese fue el que tuve No sé tú ¿Qué pasó después de tu De tu Alcatel? El Alcatel No pasó mucho tiempo Lo jubilé Y por ahí me regalaron El LG LX7 Ya con igual Con Android No recuerdo que Android era Creo que el Android 3 No me acuerdo Te acuerdas que Empezó ahí Los cambios Los saltos del Android Este Y bueno Ese teléfono Me lo regaló Justamente Este Mi actual La famosísima patrona Y ella Fue la que me enseñó Un juego que se llama High Day Que es una granjita Y la haces a la mamá Un rato ¿No? La chingada Bueno Este Y pues ya jugaba Esa chingadera Y entonces ya como que Poco a poco Empecé a descargar juegos ¿No? Este Luego que tú también Me pasaste por ahí Unos de arcade Una mamada así Igual Algo me pasaste Eso sí me acuerdo No recuerdo cuál Pero ya podías jugar Cosas más chingonas Que antes ¿No? Porque antes eran los juegos Que habían instalados El de la cosa El gusanito Y no más así Y ya no podías hacer nada ¿No? Ah también tenía un Creo que hasta la fecha Hay unos que todavía Lo tienen una Que se llama Sim City Que supuestamente Tienes que crear una ciudad Hacer un desmadre Y bueno Este Dicen que es un juego Muy chingón Yo la neta Nunca me llamó la atención Este Para eso Pues me ha gustado más ahorita Más el Hay Day Porque jugamos como que En equipos Este Precisamente Con la patrona Y luego hay con los que se llegan A anexar Pues bueno Hacemos las tareas Y se cumple Y después de ahí Pues ya Me tuve que mudar Y justamente Yo también caí en el mundo En el bajo mundo De los Motorroña Que fue mi primero Fue el Moto G Tercera generación Justamente Y fíjate que pinche suerte Tengo Porque también En la parte de atrás Igual que el primero Se le cambiaban Las tapitas ¿No? Este Tercera generación Que ese La neta Por ese pinche teléfono Todo el mundo hablaba Y así Y deshacía Que Motorola Le da una chingonería Desde Sus Inicios Hasta ese día Que yo compré El Motorola Porque me llamó La atención El diseño Y todo Este Sí, sí, sí La verdad Me dejó Muy buen sabor De boca Lo traté De una manera Fatal Fatal Puto teléfono Me aguantó Todo Todo Literal Todo Jamás se me rompió Sí, tenía sus pinches Racasos Sus madurazos Pero Que se Como hoy en día Se te cae el pinche teléfono A medio metro Y se te reventó La pantalla No, esa madre Me duró Como tienes idea Me duró un chingo Por eso dije Ah, Motorola De aquí para adelante Este Y eso Y a partir de esa Motorola Pues ya empecé A meterle ya más aplicaciones Ya tenía ya más Este Más juegos Ahí fue donde yo ya Descargué Y jugué El Clash Royale Este Que hasta la fecha Y por ahí De vez en cuando Lo sigo jugando Este Había otro Que se llama Mobile Strike Era una mamá Así Un juego de disparos De primera persona O sea Ya había juegos Ya más Más revolucionados Este Y pues bueno Ya la experiencia Total Cambió Este Desde los teléfonos De inicio Había Aunque déjame decirte Que yo tuve El iPod Touch De 8 gigas Y el salto De ese iPod De hace Chingos de años A los teléfonos Por ejemplo Motorola Me quedé así Como que la sensación Es muy similar O sea Tanto de la pantallita Del Touch Todo eso O sea Si me quedé Que la tecnología De Apple En esa época Estaba muy perra Muy cabrona ¿No? Hoy en día Pues aparentemente Como que es estanco ¿No? Pero bueno Esa día es otra historia El punto es De que pues bueno Ya se me De hecho yo amaba Ese iPod También me lo robaron En fin Entonces este Me llamó mucho la atención De que la experiencia Era muy similar ¿No? Yo creo que también Por eso me tuvo mucho que ver Que me haya enamorado También el diseño Era muy similar Y pues bueno Este Después de ahí ¿Qué pasó? Me compré Creo que me compré El cuarta generación O fue la quinta generación No recuerdo Pero igual Fue otro pinche Motorola Que ya le empecé A explotar más Este No El cuarta generación No lo tuve Fue la quinta 5G Y ya fue donde ya Por fin descargué El famosísimo Call of Duty Mobile Que ya empezaría A hacerle más a la Ya jugar más pesado Sí, sí, sí Yo tuve Yo tuve El Moto G Turbo Power Algo así se llamaba La batería Estaba amperísima Este De Motorola Pero Sí estaba muy loca La batería Y todo eso Pero el servicio No sé Ya empecé a sentir Motorola Muy soso Muy Este No sé Ya estaba como que yo Decepcionándome de Motorola Porque quiero recordar Que esos primeros Motorola Que mencionaste Poder y un servidor Yo Este Se veía Su sistema operativo Era dinámico Era rápido Era diferente De otros Otros celulares Yo que tuve Otros celulares Dije Ah no Yo los trataba De comparar Con otros amigos Que tenían otras marcas Con los Samsung De hecho Por ahí Se me olvidó Mencionar Que también Tuve un Samsung Galaxy En algún momento Sí, cierto Fue el S3 Y el Samsung Galaxy A mí me decepcionó Sinceramente Samsung También iba por ahí Y me salí de Samsung Cuando empezó También con sus generaciones No me acuerdo Si fue el G7 Empezó con esas generaciones Y te acuerdas Que salió uno Que tenía la pantalla Este Curbiada No sé si te acuerdas El creo que el 8 La generación No, 8 Por ahí así Y ya el Edge El Edge El No Bueno no recuerdo bien Pero había uno que este Bueno Es que Tuviste el S3 Que tú Te clavaste En cada uno Con ese Porque Creo que Habías madreado Tu PC No sé de qué Se madreó Y entonces Ahí en el S3 Que tenías De Samsung Viste Creo que los videos Tutoriales O no sé Qué chingados Existe Algo Y buscaste Información Y pum Levantaste tu Compu Este Después de ahí No sé por qué Creo que también Te compraste el S4 Y ahí empezó a brincar Hasta que llegó al S6 Normal Le decían flat S6 flat Y después salieron los S6 Edge Y S6 Edge Plus Una mamada así creo Y ya eran los que tenían La orillita De la mamada esa Que nunca me gustó A mí también Me llamó la atención Pero dije No, ya como que Samsung no O sea, estaba muy bien Y todo Pero de ahí Este Me decepcionó Samsung No recuerdo por qué La verdad no recuerdo por qué Imagínate Fue este dramante Que no recuerdo por qué De ahí me saltea Motorola Ya me acordé Y de Motorola Me aventé esas tres Bueno Esas tres Dos generaciones Por decirlo así Salteadas No corridas Que fue el Moto X Play Y el otro que era el Motorola ¿Qué dijiste tú? Que era el Ay, su mejor nombre Moto G Power Moto G Y de ahí dije No, ya no me está gustando esto Pensaba regresar a Samsung Pero alguien me dijo Este Motorola está Perdón Xiaomi está bien Que no sé qué Es buen celular Empecé a ver videos Y económico Lo importante también Era el económico Tener un celular bueno Y económico Y ahí fue cuando Me dijeron Wow Es otro mundo Xiaomi No recuerdo Tampoco La primera versión Creo que era El Mi Ay, no me acuerdo Si fue el 4 El 5 El Mi 4 o 5 Y de ahí me saltea Otros Otros Este Técnicamente Así se los digo Resumidamente Ya llevo como 4 o 5 Xiaomi Así fácil Pasando entre los Focophone Los Xiaomi Mi Los Lite Los normales Y ahorita Pusando con el Mi Mi 11 Que la verdad Está de re chupete Que lo pueden ver La re chupete Este Mi 11 Y me encanta La verdad es que Xiaomi Digo Tiene la competencia En el que era entonces Voy a comentarlo así Rápidamente Que estaba El Huawei Había despuntado También como que La marca buena Asiática Y barata Y de repente Como que dieron Los precios Muy caros Dije No, ni más Jamás no voy a comprar Un Huawei Luego había otra compañía También No me acuerdo Que tenía una cámara Bien fregona Supuestamente Y era el único Bueno de ese celular No me acuerdo De la marca ahorita Pero bueno Al final de cuentas Hasta el momento Xiaomi me ha salido Bastante bien Todos los celulares Uno lo mojé Pero lo mojé Porque haz de cuenta Que me metí En un evento Que no tenía nada Que ver Como el sábado de gloria Pero terminé así O sea Bañado a cubetazos El sábado de gloria Y dije No, mi celular Ya valió gorro Hasta aquí llegó Valió gorro Y le empecé A reproducir el sonido Y si se escuchaba Como que se estaba ahogando El güey que estaba ahí Dije No, ya Mi celular ya valió gorro Dije Ni modo Total pasó Pasaron las horas Conforme se fue secando Hasta eso No recuerdo Si lo apagué O no lo apagué Creo que si lo apagué Y ya Pasó el día Y en la tarde noche Lo volví a prender Y jaló como si nada Y dije Wow O sea Para que haya soportado Eso me dejó impactado El celular Y de ahí Hasta la fecha Me han gustado Los juegos Me ha gustado La libertad que tienes Para modificar Las cosas Las conexiones Todo Cómo compartes Muchas cosas En el celular Y sobre todo Pues La parte De la autonomía De la batería Los juegos Que puedes Ya Bueno Ya cualquier celular En este momento Puede Tener juegos Con buenos gráficos Y la verdad Es que ha sido Mi marca De hasta hoy en día Que me ha dejado Un grato Sabor de boca Hasta el momento Por ahí Dos marcas Que han mencionado Que no hemos probado Que han sido La One Este One Plus Si no mal recuerdo La marca One Plus Esa es relativamente nueva Y la Realme Realme Son las dos nuevas Que también dicen Que están competencias A Xiaomi Es que Oppo Realme Vivo Son de la misma Chingadera Son de la mismo Dueño O sea es como Haway Y la otra Como se llama Este Se me fue Que son del mismo Dueño Este Prácticamente Son de la misma Chingadera Pero Yo no les veo Más De hecho En el 2020 Cuando estábamos Ahí en casita Yo tenía ya El G5 De Motorola Este Y me la Explotea Como no tienes idea Jugando del diario Que chingo Saber que hacer Y Lo cambié Por el Creo que era G7 Plus Una mamada así Y ya cuando Decidí cambiar Ese G7 Plus Igual si me gustó Pero era muy pesado Y muy grande Entonces Si la verdad Es de que De tanto que lo usaba Tanto para el trabajo Y como para Hacerme pendejo Y como para Estar este Jugando Si me llegaron a doler Hasta las muñecas Las manos Y como que No mames ¿No? Que pedo Con esa chingadera El puto peso Del teléfono Y de ahí Yo ya andaba Indagando Que pinche teléfono Comprarme Y ya andaba Y viendo Y andaba Entre Volver a caer A Motorola Y me estaba Convenciendo Por un Oppo Y este Con Oppo Oppo También ya me estaba Haciendo ojitos Así como que Vamos a darle Oportunidad Y pues hasta Que tú me dijiste No guay Piso chingaderas Pruébate El Xiaomi Que no se Pero bueno Ya tanto Estás chingando Que un Xiaomi Vamos a probar El pinche Xiaomi Y pues si Me compré El Poco X3 GT No si me dejó Pendejo En todo En tanto Realmente en todo La funcionalidad Este Procesador La cámara Yo soy de la idea De que si quieres Tomar fotos Y videos Pues cómprate Una cámara Fotográfica ¿No? Yo soy de esa idea Pero obviamente Pues las fotos Que puedes tomar En el celular Pues es una acción Inmediata Ya si sabes Que vas a ir A un lugar O vas a hacer Algo donde Si necesites Tomar fotos Para esto Yo creo que Es ideal Una cámara fotográfica Pero es que Me he dado cuenta De esto Poder que ya Mucha gente Se compra el celular Por la función De videollamadas Whatsapp Y todo eso Pero en particular En particular La segunda Este Motivo Para comprarse El celular Es por la cámara O sea No sé Hoy en día ¿Qué le puedes decir A cualquier persona? Es que tiene El mejor procesador Tiene Las mejores funciones Etcétera 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 El mejor almacenamiento Ese teléfono Pero ese tiene La mejor cámara Se van a llevarle Les vale madre Ellos se van Por la cámara Es lo que Les Vaya No quiero decir La palabra Pero les impulsa A comprarse Ese celular Cada quien Yo prefiero Primero investigar Y que esté Un celular balanceado Batería Conectividad Este Procesador Potencia Y Y Ya Por último Pues la cámara Yo la verdad No soy Fanático De tomarme fotos Porque ya estoy Bien feito Pero bueno Ahora sí Que en gusto Se rompen Géneros De hecho Yo cuando Cuando voy a asesorarme Por los celulares Que me dicen Es que la cámara Bueno La cámara No me importa Dime que Este procesador Tiene Almacenamiento Interno Ram Quiero saber eso Y ya me empiezan A explicar Eso Ah que tiene Eso Ah ok Bueno Porque siempre Yo creo que Es el pitch Es empezar por la cámara Que es lo que le llama La atención al cliente Y yo soy así Como que la cámara A mí me vale más Porque luego hasta Me lo quieren vender Por eso No es que tiene mejor cámara La cámara me vale más O sea Cuál tiene mejor procesador ¿No? Quién es más rápido Etcétera Etcétera Es lo que a mí me interesa Y pues bueno Exactamente Y a tal grado De que pues todos Los teléfonos Que he tenido De hecho hasta me llegaron A decir Que No OPPO Precisamente fue OPPO Me dijeron No es que ese no se va a calentar A chinga Poco Será que sí No sé Creo que tenía un procesador Mediatek Que era una más Ah no Pues está bien Y ya este Es bien conocido Saber que todo lo que son Este Snapdragon Se calientan Pero también es porque Es un pinche procesador Chido Exactamente Entonces ya me quedé así Como que pues es que Ya conozco cómo es Definitivamente El procesador Snapdragon Comparado con los demás Que ya medio los he probado Porque también estuve Un ratito trabajando En el tema de la telefonía Y quieras o no Pues probabas Uno que otro equipo Dices Pues este sí Este no Mediatek Ya no me dejó Buen sabor de boca Cuando lo calé Este Pues dije No Realmente no Y obviamente Pues no ha repuntado Entonces ya sé Que si busco Rendimiento Snapdragon Creo que últimamente Sí ya repuntó Pero Ya se está Ya apenas está Dándole pila A Snapdragon Más que nada Porque siento que Snapdragon Como que dijo Pues No tengo competencia Me duermen Mis ladrules Y se agarró Mediatek Y dijo Pues ahí te voy Pero aún así Está Un pelito Debajo De Snapdragon Pero ya Ahí van El chiste Es que haya competencia Porque al haber competencia Nosotros tendremos Un producto mejor Así es Y pues bueno Quedé fascinado Con ese celular Y pues seguramente Seguramente No digo que ya me quedé Casado con la marca Pero si me dejó Muy buen sabor de boca Probablemente Hay una Muy alta posibilidad En la que mi siguiente celular Sea igual Un Xiaomi ¿Qué modelo? Pues obviamente No lo sabemos Este Porque ya cuando yo Lo llegue a A cambiar Pues ya veremos Qué nuevos modelos hay Y empieza nuevamente La búsqueda Indagando Qué chingados voy a A comprar ¿No? Pero pues Si lo que sí le Lo que no No voy a comprar Yo definitivamente Por nada del mundo Pues va a ser iPhone Este Porque no me alcanza Agua Y Samsung Samsung además Es muy pinches caros Y con bajas prestaciones O sea Realmente es Tirar tu dinero a la basura Para Desde mi óptica Y Motorola Ya está en esos Estándares La verdad Si también ya anda por ahí Que este Se está volviendo carito Y dices Güey Justamente ¿No? Volteas a ver Xiaomi Y dices Más barato Y te ofrecen Lo mismo Que esa chingadera Por eso también Me inclina A comprar esto Pues así fue Nuestra experiencia Con los celulares Chicos No quería mostrar Este video tan largo Pero pues ya Nos aventamos Media hora Sin querer ¿Algo más Que comentar No, no, no Nada Vámonos Vámonos Pues vale pues chicos Esto fue el Recón del Gamer De nuestras experiencias Con celulares Y bueno Si nos hubiéramos quedado Hablando de celular Por habernos aventado Hasta una semana Pero el chiste Era hacer una remembranza Rápida Nos aventamos Dos capítulos Y bueno Estuvo conmigo Gracias Poder latino Gracias Y bueno Bandita Que nos vivimos Una vez más Este Gracias por vernos Este Y pues bueno Si no te gusta Lo que hacemos Y llegaste a este punto No sé que chingados Haces bien Así que pues Puedes mandar tu comentario Tu sugerencia Tu crítica Tu pinche hate Al correo ¿Cuál es el pinche correo? Chinguen a su madre Punto Ah no No, no No, no Bueno, en fin Ya vayan a la chingada A los hates Y que se queden los buenos Hagan todo lo que nos va a decir Aquí Hagan todo lo que va a decir Hidracon Si llegas a este punto Y pues bueno Nos vemos a la siguiente Dale pues Recuerda suscribirte Dale like Activar la campanita Notificaciones Para que no nos den like A la hora de jugar Y podemos hacer más videos Como este Yo me despido Soy Hidracon Y nos vemos hasta la próxima Sin antes decirte Felices Felices juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chau 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 Gracias.